Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo un gameplay de Green Fandango Remastered Que es un juego que yo no jugué en su momento Pero que recuerdo que a mi hermano le da mucha, mucha, mucha caña a este juego Vamos a ver que tal está Bueno, como habéis tenido un toquecillo mexicano ya Y vamos a ver que tal es el juego Bueno, está remasterizado en HD y demás Aunque por lo que he leído se parece mucho a lo antiguo ¿Llevarme? ¿Llevarme a dónde? Ahora, no hay que ponerse nervioso ¿Nervioso? No, es solo que tu aspecto es un poco intimidatorio ¿Intimidar? ¿Yo? Pero si soy su amigo Me llamo Manny Calavera Soy su agente de viajes No necesito un agente de viajes Quiero ir a casa No puedes ir a casa, Celso Estás muerto Pero no estás solo Aquí todos están tan muertos como tú Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de cuatro años del alma Es bastante largo No puedo mentirte, Celso Podría ser muy, muy peligroso A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado Y nos compraras un paquete de viajes mejor ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número nueve? ¿El número nueve? El tren expreso de máxima calidad Directo al noveno infierno, la Tierra del Reposo Eterno En cuatro minutos en lugar de en cuatro años Pero muy poca gente puede optar a él Echemos un vistazo a tus informes Bien Las malas noticias son que el tren parece estar fuera de tu alcance Pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga Ah, sí Ese es el billete de la línea Excelsior Sí, es una belleza Y esa brújula que lleva en el mango te será de gran ayuda Vas a tener un viaje estupendo Ojalá pudiera ir yo ¿Y por qué no podrías llevarme? No puedo irme de aquí hasta que haya zajado mi pequeña deuda con las autoridades Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están peor que yo ¡Eh, eh! ¡Me iré de aquí en cuanto pueda! No, gracias a los callejones sin salida y a la gente sin recursos como tú Oye, Manny El jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche Quiere hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje Dile que no se preocupe No pienso ir a ninguna parte Sobre todo con clientes como ese ¿Dónde encuentran a esos tipos? No están cualificados para nada Bueno, así que no puedo venderles nada Me luce el tiempo y estoy harto Harto de vender bastones a unos burros sin pasta Necesito mejores clientes Necesito un santo de verdad Necesito un muerto santo y rico Bueno, 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 ¿qué está pasando ahí? Por lo pronto me está gustando la historia Está curioso A ver, ¿qué tengo aquí? Esto es para ver lo que llevo dentro, ¿no? Uh, llevo... Examinar objetos A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como estáis viendo los juegos Una aventura gráfica Esta de las que se hacía anteriormente Y de hecho quería grabarla en 2.0 O quería grabar por lo menos este vídeo Porque no sé si lo subiré entero Simplemente para ver si os gusta y demás Eh, pero no sé qué pasa con el programa Que si grabo de forma normal con cualquiera O sea, Fraps, Action, eh... El que sea, se peta O sea, lo estoy grabando ahora mismo Grabando el escritorio Y luego lo que haré será Recortaros la ventana Para que vosotros veáis solo los juegos Pero es muy raro No sé por qué pasa eso Se puede tener que actualizarlo Algunas movidas raras Es una orden de trabajo especial A todos los agentes de Don Copal Jefe de la oficina Cabezas duras Dad las gracias por vuestra buena estrella E id a los vehículos Tenemos un envenenamiento masivo entre manos Hay demasiados muertos Así que... Primero en entrar Primero en salir Rápido, un poco de acción Bueno, bueno Lo que tú digas, jefe A ver, ¿qué tenemos por aquí para mirar? A ver, mirar Mi ordenador me da acceso instantáneo A nuestra base de datos de muertos A ver, mirar por aquí Para coger las cosillas que llevamos Que hoy en plan muerto En este armario es donde cuelgo mi capa Pues cógela, tío Mejor no lo recojo Pues no lo recojas, tío Que te den un poquillo A ver, por aquí ¿Qué tenemos aquí? Es una braja No me digas Hostia, no me había dado cuenta Aunque bueno, con la definición Casi mejor que me lo digas Se pasa el día dándome libros de motivación Ellos compraron la granja Ahora véndeles las vacas Cosas así ¡Qué heavy! Venga, por aquí Vámonos Mani ahí Con la cara sonriente Este juego no guarda los progresos Automáticamente Por favor, guarda la partida En el menú de pausa Para evitar perder el progreso Hombre Hombre, además la voy a guardar ya ¿Sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guardar partida Granura 1 Ala, vámonos Que nos vamos A ver, es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí A ver, se puede entrar aquí ¿Qué hay aquí dentro? El domino piza Está cerrado el domino piza Chicos, no podemos perder pizas Los he visto más rápidos, Mani Los he visto más rápidos Ah, vale Si hay dos veces Corre bien, bien, bien Ahí a A los juegos de ese tipo De toda la vida Ay, el gran jefe Ese va a la secretaría De mi jefe Mani, la cabeza de turco Del jefe Buenos días ¿Por qué no estás En el envenenamiento? Eh, algún mensaje Para mí Te he ocupado como siempre Ya veo Bueno, tengo que dar el callo Venga, vamos a darle aquí Te he ocupado como siempre Ya veo Tendría más trabajo Si tú tuvieras más clientes Au ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje para mí? Aparte del envenenamiento Sí Solo tengo un mensaje más Para ti, Mani No soy tu secretaria Yo no me ocupo De tus mensajes Así que A ver si te entra en el coco Y dejas de desviar Tu teléfono al mío Muy bien Pero a mí me parecieron Cuatro mensajes A ver, vamos a salir Aunque en mi corazón Siendo mi secretaria Aunque en mi corazón Siendo mi secretaria Mani, ¿de qué estás hablando? Yo no he sido nunca Tu secretaria Ni siquiera cuando estabas arriba Yo tengo un jefe El mismo que tú Don Copal Venga, sé que trabajas Para otro Además de Don ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sé que a veces Recoges memorándums Para Harley Eh, Mani Lárgate, ¿vale? Entonces vas a ir A la fiesta de Navidad Después del espectáculo Que diste el año pasado No me la perdería Por nada del mundo Ahora Vamos a irnos de aquí Bueno, tengo que dar el callo Muy bien No te canses mucho Que asquerosa que es, tío Vamos por ahí Venga A ver, aquí que tenemos Oh, el ascensor Pues vámonos Por aquí mismo Este es el ascensor Que baja, ¿no? Sí Bueno, 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 bueno Bueno ¿Y mi coche cuál es, tío? ¿Tengo coche? ¿O yo voy en burro? ¿Voy en caballo esquelético? ¿Voy o qué? Vale Vale, bien ¿Y mi coche? ¿Creo que por aquí sin más o qué? Vamos a ir por ahí sin más No puedes cruzar la pie Hay gente que lo ha intentado Pero nunca volvieron A ver, por aquí Por aquí Está simpático El juego me parece súper chulo A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Este es mi coche? Justo lo que necesito Ruedas Pues a la pie, ¿no? Vale, pues A ver Ahora por aquí Para bajarlo, ¿no? A ver Por aquí Nada, nada, nada Nada, nada Vamos a ir por aquí Tenemos que usar una máquina O alguna movida, ¿no? Espera, espera, espera A ver Bueno, bueno Que vas a ir ¡Hola, hola, hola! ¡Qué tocho! ¡Ah! Lo siento, señor No esperaba Los agentes de ventas No suelen venir A esta parte del garaje Dios mío Vaya pinta que tiene Bonita cabaña Bonita cabaña Sí, me pregunto Lo bonita que te parecería Si estuvieras todo el día Encerrado en ella como yo ¿Tú un conductor? ¿Yo? Ja, no No, no, no Yo no los conduzco Solo los reparo Vale, me llamo Calavera Manny Calavera Me llamo Glotis No tengo muchas visitas Oye, tengo un mensaje Para el señor Calavera Tu conductor dijo Que el señor Harley dijo Que podía tomarse libre El resto del día ¿Dómino envió a mi conductor a casa? Sí, todo un detalle, ¿verdad? ¡Hijo perra, chaval! Eh, Glotis Glotis es un nombre alemán Glotis Glotis ¿Es un nombre alemán? Oh, no Mis raíces no yacen En el suelo De ningún país De la tierra Soy un espíritu elemental Convocado desde la tierra De los muertos Y con un propósito Una habilidad Un deseo ¿Qué es? Conducir O cambiar el aceite Y ajustar correas de distribución Si no hay trabajo de conductor Yo te ficho de conductor, hombre Eh, parece que necesito un conductor Que necesito un conductor nuevo Venga, va, vente Sí, tanto ¿Quieres ser el sustituto? ¿Quieres ser el sustituto de mi conductor? ¿Yo? Pues no, lo siento No puedo Las reglas Venga, Glotis Venga, Glotis Necesito que seas mi conductor No, no puedo Soy 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 demasiado grande ¿Qué va, hombre? No es demasiado Solo tienes un problema De autoimagen No eres demasiado grande Solo tienes un problema De autoimagen ¿Un qué? Repite después de mí No soy gordo Soy delgado Las mujeres me encuentran atractivo Oye Yo nunca he dicho Que sea demasiado gordo Para las mujeres Solo para los coches Le gusto a las mujeres Qué crack, chavales Glotis No eres demasiado grande Eres perfecto Tú no eres grande Los coches son demasiado pequeños Tú no eres muy grande Los coches son demasiado pequeños Sí, esos malditos coches compactos. Oye, he tenido una idea. Podría modificar el coche solo un poquito. Ya sabes, un trabajo rápido de soplete para sacar un poquito de aquí y allá. Ah, pero no estoy autorizado a modificar los coches sin una orden de trabajo de arriba. Podría perder mi trabajo. ¿Una orden de trabajo? Sí, 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 sí. No puedo utilizar el soplete con nada que sea más grande que un cigarrillo sin una de estas firmada por el mismísimo jefe. Oye, esa es mi especialidad, hacer que la gente firme. Vuelvo en un segundo. Sí, demasiado pequeños. Yo no soy demasiado grande. No, apenas. Todo me quiero demasiado pequeño. A ver, calla, que aquí había para investigar también. Eso no me ayudaría a que la firmaran. No, no, evidentemente no. He de conseguir que me firmen esta orden. Esa marca que tengo aquí que es... Ah, vale, es el documento que llevo en la mano o algo, ¿no será? Pues vamos a ir adentro a ver si conseguimos que nos la firmen. Vamos, corre. Me parece a mí que va a firmar lo que yo te diga, chaval. Pues por aquí. Si es por aquí, pues donde tenemos que ir después de todo, ¿no? A la tira para el ascensor. Y que nos firmen. Pues estamos los del juego. Están bien detenidos, sí, señor. A ver, vamos a hablar con esta chica. A ver, no me acuerdo de cómo se llama. Eva, ¿vale? Necesito al jefe de firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, Manny Calavera está afuera y quiere verle. No te he dicho que no quería interrupciones. Eh, lo siento, Cal. Quizás mañana. Sería demasiado tarde. Claro, como si fueras a ir a algún sitio. Pues esa era la idea, ¿sabes? El gran jefe no quiere que le molesten hoy. A ver, a ver. ¡Oh! A ver, espérate, ¿por aquí? A ver si puedo... La puerta de Domino está cerrada. A ver, ¿y puedo salir yo aquí por la ventana o algo? Y colarme por el otro lado. ¡Oh, míralo! Es que lo he visto venir, tío. Pero no puedo salir por la ventana, ¿no? O sea... A ver, si de aquí... Se cambia la vista. Quiero salir por ahí, por la ventana, tío. No, va a ser que no, ¿eh? Tiene nada para coger. No hay nada. Pues nada, vamos para afuera. A ver qué podemos hacer. A ver, tiene que haber algún modo de hacer esto, hombre. A ver, a ver, a ver. Aquí nada. No se puede mostrar. Vamos a hablar con ella, a ver si le conseguimos sacar algo. A ver. No encuentro a mi conductor. No encuentro a mi conductor. Mani, ¿tengo que volver a explicarte tu trabajo? Oír tu descripción. No, pero quisiera oír tu descripción para divertirme. Pues el Manuel Calavera que conozco recoge gente en la Tierra de los Vivos. Gente muerta. Preferiblemente. Y los trae aquí e intenta venderles el mejor paquete de viajes que se merezcan. Si vende suficientes paquetes premium, nuestro héroe podrá irse de la Tierra de los Muertos. Hasta entonces, él y yo estamos atrapados aquí, teniendo la misma conversación. Una y otra vez durante toda la eternidad. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Y si nos vamos a la ciudad esta noche? ¿Y si nos vamos de la ciudad esta noche? Tú y yo, nena. Gracias por la oferta, pero nunca saldríamos vivos de esta ciudad. Pero... De una pieza, quiero decir. Si lo intentara de verdad, conseguiría salir. Oh, Manny, mírate. Eres un alma atrapada y ni siquiera lo sabes. A ver, a ver. ¡Oh! ¿Qué hiciste en vida para quedarte atrapada aquí? ¿Qué hiciste en vida para quedarte atrapada aquí? ¿Y a ti qué te importa lo que hiciera yo en vida? Ya conoces las reglas. Vale, vale, vale. Vamos a ver por dónde podemos hacer esto. Aquí, por aquí, ni nada. A ver, por aquí no hemos ido todavía. Bueno, por aquí podemos ir a algún sitio al que no hayamos ido todavía. Sí, bueno, esto nos lleva para arriba. Mira, sí, 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 sí. Por aquí vamos a otro sitio. Bien, 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 bien. Bueno, aquí tenemos un camino, aquí tenemos otro. Vamos a coger primero por aquí. Aquí un cigarro, aquí una puerta, que no sé a dónde nos llevará. Vaya, qué raro. A ver, aquí. ¿O es el tren? Sí, claro. Buen intento, buen intento, Manny. A ver, aquí. Echa un ojo. A ver, por aquí. ¿Qué hay por aquí? Oh, aquí hay cosillas también. Esto está, esto está arriba de cacharros, tío. Madre mía. No, no, si aquí todo está cerrado. Si aquí no se puede ir a ningún lado, tío. A ver. ¿Y esta puerta? Oh. Vale, pero aquí no conseguimos la firma. ¿Puedo coger el coche esto o qué? Vale, vamos a darle un poquito más rápido. Vale, da igual. Si lo doy dos veces, solo va una vez, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver qué hace. Es si miras el coche y tal, ¿sabes? Ah, cuando empecé vendía tantos viajes en coche, dejé mi grúa en el otro traje. ¡Qué grande! A ver cómo conseguimos que nos lo firme, tío. A ver, por aquí atrás, por ejemplo. ¿Qué es esto, tío? Como un botón ahí, ¿no? A ver, a ver. ¿Y esto para qué es? A ver, por aquí. Ay, mira, ahí es como para subir, ¿no? ¿O algo? Sí, 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 sí. Hombre, hombre, que si vas a subir, Manny. Me cago en la leche. Como un campeón, además. ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, pues no va a tener que subir ni nada, mira. La hostia, mira. A ver, a ver. ¡Oh, mira, hay un pajarico! Aquí unas escaleras. Y esa será la de Domino, ¿no? A ver qué hay por aquí, por aquí. Echa un ojo. A ver las cuentas del Domino. Dom preparó su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. Mmm. Mejor no lo recojo. A ver, ¿lo podemos usar o algo? A ver, Eva, ahora no. Que espere, estoy en mitad. ¡Ja, ja, ja! No te he dicho que no quería interrupciones. ¡Oh! Espera, 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 espera. Que espere, estoy en mitad. Sea lo que sea, va a tener que esperar. Eva, por Dios, fíralo tú, ¿vale? Solo voy a cambiar su respuesta automática. Eva, por Dios, fíralo tú, ¿vale? ¡Estoy ocupado! ¡Qué grande, chaval! ¿Ya está? Pues ya con esto salimos para afuera y ya está. Se acabó y ya podemos firmarlo. ¡Oh, qué grande, chaval! Vale, ahora hay que bajar. Que esto me da mazo mal rollo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Seguro que acaba mal la cosa. ¿Qué haces, tío? No, no lo cojas. ¿Qué hay que bajar, imbécil? Vale, creo que tendría que haberlo... Eh, no. Tíralo para abajo, gracias. Eh, esto... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, ¿qué tengo que hacer? Vale, si lo he dejado ahí, lo tiráis sin más. Vale, pero yo tengo que bajar. ¿Qué pasa? No puedo bajar ya por ahí. Tengo que coger por aquí o algo. Ah, bueno, igual puedo entrar por aquí a mi ventana, ¿no? O algo. A ver... Me sirve que lo mejor es hacer así y intercederle luego. ¿Y interactuar? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao! Vale, es toda la misma habitación, nada... Vale, ¿y cómo bajo ahora, tío? ¿Cómo no voy a bajar por la misma cuerda? ¿Qué me estás contando? Solo quiero bajar, tío. O sea... No es tan complicado, mani, hijo mío. ¡Hijo mío! Baja por ahí o algo. A ver, ¿qué hago? ¿Salgo por aquí directamente? ¿Que si salgo por aquí no podré, no? Pues me va a ver la tía. Clarísimamente, ¿no? Por ahí no puedo. Por ahí tampoco. Ah, mira, por aquí, por aquí. Vale, pero claro, no puedo salir porque me vería. O sea, no puedo... No puedo hacer eso. Vamos a ver por aquí qué hay. Ya, sí, ya sé que llegas tarde, pero es que eres tan tontaco que no subes, tío. Bueno, no bajas, más bien. A ver, cojo esto. Lo pillo, ¿vale? A ver, ¿a qué? ¿Puedo usarlo o algo o qué? No, solo tengo ahí un objeto. Otro ahí y la guadaña. Qué raro, tío. Pues quiero bajar sin más, ¿sabes? Quiero llegar abajo, ¿sabes? Por donde estábamos antes, básicamente. Igual que subes, pues bajas. Qué cosa más rara, tío. A ver... Si lo cojo así, exactamente lo mismo. A ver... Ah, espera. ¿Puedo venir por aquí o algo? No, es que no me da ninguna opción más que dejarlo aquí. A ver... Ahí... Oh, vale, vale, vale. Ya veo, ya veo. Ah, y así lo tira. Tócate los huevos, amigo. Tócate los huevos. Vale, quiero... Pero quiero bajar. No, si no quiero que lo recojan. Lo que quiero es que bajes, tío. Pero... ¡Él baja su rollo! ¡Hombre, que va a bajar! ¡Ojo! ¡Hombre! ¡Hombre! Te has tomado con calma, Manny, amigo. Te has tomado con mazo de calma. Vale, ahora sí que podemos ir. Vamos rápido. Vamos rápido. Venga, Manny. Tú puedes. Mola un montón, ¿eh? Todo súper mexicano ahí. Está súper guapo. Vale, ahí... Venga, vamos para dentro. Que ahora sí que nos lo firma. Ahora sí que nos lo firma. Nos podemos llevar al gordaco ahí ya. A ver, a ver. Vamos por aquí. Ahora con la tiparraca esta. A ver, necesito que me lo firme, ¿eh? Eva, de verdad. Necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, el señor Calavera tiene algo aquí que, según él, necesita su firma. Caramba, Eva. Fírmalo tú misma, ¿vale? Estoy ocupado. Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. Eva, estoy impresionado. No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder. Bueno, todos tenemos secretos. Chicas, trajeron los huesos, ¿eh? Ja, 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 ja. Ay, dándolo todo. Madre mía, a ver el coche lo que le ha hecho. Oye, no me queda nada mal, ¿eh? Sí, ya sabes, de negro pareces más delgado. Ja, 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 ja. ¡Me estoy conduciendo! ¡Sí, estoy conduciendo! Ja, 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 ja. ¡Qué grande, chaval! A saber a dónde nos lleva. Por favor... Podía haberme dado más prisa. Me voy a perder el envenenamiento, híjole. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. The fuck? ¡Qué hijo de perra! Hombre, es que dan todo el mal rollo del mundo, tío. Mira las caras que llevan, chaval. Estoy una hamburguesa, yo quiero. Hay un muerto ahí. Tío, ¿qué? Pues coge un poco. En este mundo, todo lo que puedo hacer es mirar, oler y cosechar. Mira a estos pobres bobos. Madre mía, es que salen con la cara y todo de forma. A ver, ¿qué tenemos aquí? No puedo sacar de aquí el paquete entero. Ha de salir de su envoltura mortal. Después nos podemos separar. Pues que salga. No puedo usar tan solo mis manos. Soy un profesional. Vale, ¿qué podemos hacer? Unida por el fino envoltorio de la mortalidad. Aquí yace un alma que lucha por su libertad. Y así será. Gracias a un gazpacho en mal estado y a un hombre llamado Calavera. Ah, pues igual tenemos que usar... Ahí, ahí, la guadaña. O sea, guadaña retráctil. Pues no mola ni nada, chaval. Dale duro, Manny. Lasca. Bonito albornoz. Eso es lo mismo que se te ocurre. Puedes morirte, macho. Nosotros ofrecemos paquetes de viajes con mejoras, por si le interesa. Corta el rollo. Quiero algo barato donde descansar y nada más. Ay, ay, ay. Ya sabes, Manny, que podría hacer que este coche fuera un poco más rápido si quisiera. Sí, 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 sí. Lo que sea. Oh, sí. Colocar delante la carga turbo. Poner en una caja el extremo posterior. Sopladores duales saliendo de la capota. Está todo bombado, macho. Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez. Y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. Oh, pensándolo mejor. Quiero mejorar mi paquete. Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero, de regalo, tienes tajarra. No, espera. ¿No habría algo donde pueda mover mis piernas? Bruno, ya me gustaría, amigo. Pero mi jefe es... ¡Implacable! Tengo que serlo cuando trabajan para mis segadores tan estúpidos como a este chaval. Manny, no podrías encontrar una vela en un club náutico. Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium calavera. Como las que Domino hace. ¿Y cómo realizar ventas premium con la escoria de clientes que me matas? ¿Culpas ahora a los clientes? Ya estoy harto, Manny. Si no has vendido un premium antes de que llegue el siguiente informe, te despido a la calle, en paro. Es imposible trabajar contigo. Solo eres un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido. ¿Y tú a quién llamas escoria? Porque debo decirte... ¡Ja, ja, 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 ja! Que te caes en la boca ya, hombre. Hala, la tapita y hasta luego, campeón. Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atado a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno. Bueno, bueno, se ha puesto fuertote el Manny, ¿eh? Hala, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. No sé si les habrá gustado o no. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es que como cositas ahí extrañas. Ese va a la secretaría de mi jefe. Bueno, yo por lo menos solo veo una cabeza. Bueno, una cabeza loca. He hecho una cabeza. Solo veo una mesa, pero bien. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí con Manny ahí mirando al horizonte, rascándose ahí la barbilla. Y nada, bueno, la barbilla. La barbilla realmente no es. Pero bueno, da igual. Da igual. Si os os gustó, ya sabéis, dadle un like más para apoyarlo. Si os veo que os gusta mucho, 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 pues traeré más y ya está. Y nada, eso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!